Vivo tratando de entender a un tipo raro, muy raro Usa bigote y pelo gris, pero se tiñe de beige Viene cantando una canción, que le dedica a la gente Canta canciones por cantar, todos los llaman Giroldo El es Giroldo, un tipo raro ya lo ves El es Giroldo, el de los rompas al revés Usa sandales en los pies, pequeñas medias de lana Sus calzos ellos son muy largos, pero le gusta el lobes Y una camisa que le queda para atrás El es Giroldo, un tipo raro ya lo ves El es Giroldo, el de los rompas al revés No pide plata para andar, su suela viene gastando El es Giroldo, un tipo raro ya lo ves El es Giroldo, el de los rompas al revés El es Giroldo, el es el dueño del lugar El es Giroldo, me cae pie en el tal Giroldo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pero vos te pensás que mis ojos son sólo para verte a vos caer Ahí en verdad mis manos no siempre van a estar Sabes que eso es lo que cuentas, seguís inventando la realidad Todo lo que a vos te rodea te está empezando a alejar Seguís encerrado en tu soledad, no abrís la puerta, no hay tiempo de entrar No crees que no vas a potenciar De pronto comenzás y vos te pensás que mis ojos son sólo para verte a vos caer Ahí en verdad mis manos no siempre van a estar Para tapar tus ojos, para ocultar tu miedo, para cambiar tu historia Solo sé que yo sé que tú te pensás que mis ojos son sólo para verte a vos caer Ahí en verdad mis manos no siempre van a estar Là en verdad mis manos no siempre van a estar Y vos te pensás que mis ojos son solo para verte a vos caer Hay otra verdad, mis manos por siempre van a estar Y vos te pensás que mis ojos son solo para verte a vos caer Hay otra verdad, mis manos por siempre van a estar Y vos te pensás que mis ojos son solo para verte a vos caer Entramos sin querer, nadie entendía ese lugar Buscábamos perder nuestro sentido musical Miraba para acá, después miraba para allá La gente se movía de manera irracional No bailo No bailo No bailo Bailando te encontré, estaba saltando en el lugar Tenías una copa, no era sidra y la champán Llámalo a tu papá, no, no, llámala a tu mamá Decirle que esta noche nos vamos a festejar Pero yo bailo Bailo, 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 bailo mal Bailo, 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 bailo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailo, bailo mal Bailo, bailo mal Bailo, bailo mal Para llegar junto a los demás Hoy no estás, seguís con los demás Ven y acá no te arrepentirás Tengo más de lo que imaginas Date fuerza así que llegarás No quieres quedarte solo en este madrugar Si no hay quien un desayuno te lo pueda preparar Lleve una vez más y la humedad está en tu piel Como una lágrima que moja tus mejillas al caer Dejas ir beber y pasar ¿Quién te quiere? Si ya no se quedará Si ya no se quedará Sos inteligente, vas con la corriente Te dejas llevar un poco más para llegar Para llegar junto a los demás Hoy no estás, seguís con los demás Ven y acá no te arrepentirás Tengo más de lo que imaginas Date fuerza así que llegarás No te arrepentirás No te arrepentirás Ven y sentir, ven y llorar, las cosas no podrás cambiar El tiempo que pasó no volverá Ven y sentir, ven y llorar, las cosas no podrás cambiar El tiempo que pasó no volverá Ven y sentir, son cosas que olvidamos cuando fuiste mía Tanto mentir, pa' alimentar tus fantasías Voy a pensar, que el nuestro fue perfecto, hasta el resto y demás No quisimos afrontar, lo que venía Hoy te perdí, como un triste mame que te dé sus pantalones Y me mordí, para no decir contradicciones Quiero olvidar, tu sonrisa y esas viejas melodías de ayer Que me hicieron olvidar, mi propia vida Verde, reír, es parte de mí, es parte de vos Verde, jurar, ya nunca más volveré a estar Verde, reír, es parte de mí, es parte de vos Verde, jurar, ya nunca más volveré a estar Un souvenir, son todos mis poesías Un pequeño germín, quiero vivir Para corregir nuestros errores Y así pensar, que lo nuestro fue divino Y una chance tener, de volver a construir Nuestro castillo Verde, reír, es parte de mí, es parte de vos Verde, jurar, ya nunca más volveré a estar Verde, reír, es parte de mí, es parte de vos Verde, jurar, ya nunca más volveré a estar 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 Verde, jurar, ya nunca 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 volveré a estar No importa si a dónde es que vas Si no estás, tu mente pide más Plegarías de un Cristo soñador Dame, dame más, dame más de vos No importa si a dónde es que vas Si no estás, tu mente pide más Plegarías de un Cristo soñador Dame, dame más, dame más de vos Un encierro adolescente que te ahoga en la mañana Una sabana caliente sin alientos en tu almohada Un té frío te acompaña pero ya no es suficiente Yo me escapo para verte pero estás lejos de casa Y tan cerca te vi, tan cerca te vi me sentía dentro de vos Después te perdí, después te perdí ya no tenía esa pasión Siempre igual, esa historia sigue igual Decidís estar con ella y haces todo para ir Te subís al colectivo, es un ochenta hasta París Pero esas sensaciones siempre de vacío y gris Tu cabeza toca el vidrio pero el sueño no está ahí Y tan cerca te vi, tan cerca te vi me sentía dentro de vos Después te perdí ya no tenía esa pasión Siempre igual, esa historia sigue igual Siempre igual, esa historia sigue igual Siempre igual, esa historia sigue igual ¡Gracias! Tan cerca te vi, me sentía dentro de vos Después te perdí, ya no tenía esa pasión Siento igual, esa historia sigue igual Siempre igual, esa historia sigue igual Siempre igual, siempre igual, siempre igual Siempre igual, siempre igual Siempre igual, siempre igual Pues yo soy feliz, tenés un chalet Te sentís así, te sentís un dios Luego advertís, algo sucedió Tu voz se quemó, nada te quedó Y el tiempo, te hizo ver la luz Ahí viste cuál era tu cruz Y el tiempo, te hizo ver la cruz del sur Una capital, nada te brindó Una situación, hoy te molestó Dijo lealtad, dijo lealtad Y se sonrió Una amistad, te causó dolor Y el tiempo, y el tiempo Y el tiempo Y el tiempo Y el tiempo Te hizo ver la luz Ahí viste ¿Cuál era tu cruz? Y el tiempo Te hizo ver la cruz Del sur Y el tiempo Y el tiempo Te hizo ver la luz Ahí viste ¿Cuál era tu cruz? Y el tiempo Te hizo ver la cruz Del sur A comenzar a despegar el cielo Con intensidad Buscando un ángel Que me lleve A kilómetros de acá Sin dejar de sacudir El cuerpo Voy a resistir Toda la mierda Que me ten por las venas Cada vez que Sangra La herida La herida que nos cierra Y nos calma Nos calma Nos sangra Por cada vez que veo Y no puedo pentañar ¡No! ¡No! Miro, corres, siento, canto, grito y me desgardo Pero todo lo que hago no lo siento de verdad A comenzar a despegar el cielo con intensidad Buscando un ángel Buscando un ángel Que me lleve A kilómetros de acá Y sin dejar de sacudir El cuerpo Voy a resistir Por más que sufra los dolores Yo no me quiero morir Sangra No pienses que las hojas Que se caen Son toños Solo son como cenizas Que no pueden esperar Sangra Y sigues sin saber Si el viento sopla Más por ser humano Solo por soplar ¡Hey! ¡Hasta la próxima! 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 No es una mujer mortal, no es una mujer normal Ve su curva bailotear, o soñar si acariciar su piel al pelo de despertar Toma, agarra, te doy mi piel, seguí, hay más, es para vos Sentís latir mi corazón, mi corazón, mi corazón No es para vos, no es para vos, no es para vos No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te tengo que decir dos cosas muy especiales Voz, 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 me tienes que escuchar Yo te voy a regalar mi sear, me tienes que aceptar Toma, agarra, te doy mi piel, seguí, hay más, es para vos Sentís latir mi corazón, mi corazón, mi corazón No es para vos No es para vos No es para vos Rawls, 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 Rawls Rawls, Rawls Rawls, Rawls Rawls, 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 Rawls Rawls, 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 Rawls Rawls, 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 Raw Mente en blanco y alma negra, objetivos de tu ambición Y ser tu amigo fiel pero, pero es un perdedor Un camino para la ocasión y un destino cruel del ganador La tierra ya ensució tus pies, aun el objetivo no sabes cual es Un montón de fantasías se divisan mas allá, pero la fama te pisa y ni cuenta que te das Un camino para la ocasión y un destino cruel del ganador ¡Gracias por ver el video! Mente en blanco y alma negra, objetivos de tu ambición Quiso ser tu amigo fiel pero, pero es un perdedor Un perdedor ¡Gracias por ver el video! 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 Cuidado, 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 cuidado No No me importa ganar, mucho menos perder No me importa el amor y el placer puede ser No me importa el deseo, no quiero trascender No quiero ser un ángel ni un demonio, tal vez No importa la mentira ni decir la verdad No importa lo que digas, nadie te va a escuchar No me importa la hora, ni el día ni el mes No me importa nada, no me importa y lo ves Soy un margen nada más Un borrador Un borrador Soy un cáncer incurable que solo causa dolor Un borrador Solo causa dolor Un borrador No importa lo que digas, nadie te va a escuchar No me importa la hora, ni el día ni el mes No me importa nada, no me importa y lo ves No me importa y lo ves Un borrador Soy un cáncer incurable que solo causa dolor Un borrador Solo causa dolor Un borrador Soy un cáncer 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 Yo debí partir, te llevaste todo de mí No dejaste aquí, más que un gran dolor Yo confiaba en vos, me juraste amor Ayer te mintió, y el final marcó Y ya no quiero verte más, ni un minuto más Yo no quiero verte más Una nube gris, el cielo cerró Luego te perdí, estaba muy lejos de vos Todo oscureció, porque vos no estabas aquí El sol se escapó, te seguía solo a vos Ya no quiero verte más Ni un minuto más Ya no quiero verte más Ni un minuto más Ya no quiero verte más Ni un minuto más Ni un minuto más Ni un minuto más Ya no quiero verte más Ni un minuto más Ya no quiero verte más Ni un minuto más Ni un minuto más Ni un minuto más Ya no quiero verte más Ni un minuto más Ni un minuto más Ni un minuto más Ya va llegando la gente Vuelve La careta se la miente Sigue secavando y tu miedo cuidado Te persigues, te reprime, no te dejan escapar Corre, 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 no, 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 no Sigue estoy buscando la salida, que te torno, no digo una salida que te lleve a otro lugar Solo la vez no te da cuenta de que todo lo que hay, todo el tiempo sigue igual, siempre es igual Siente, se hace calentar, siente Sigue se acampando de tu vida, no te persigue, te reprime, no te dejes de acampar Corre, 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 no, no, corra, no Sigue se buscando la salida que te duro, no va bien, la salida que te lleve en tu local Solo en la vida se da cuenta de que todo el tiempo es igual, siempre es igual Solo en la vida se da cuenta de que todo el tiempo es igual Solo en la vida se da cuenta de que todo el tiempo es igual, siempre es igual ¡Gracias! 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 Abrazados en los sueños Siento que te voy perdiendo Perdiendo mi sensibilidad Nunca más lo olvidaré Cuando te necesité En tu cama me dejaste No me vengas a buscar Eras mi única salida Y encerrado me dejaste Poco a poco fui perdiendo Y mis sentidos durmiendo En tu cama me ibas a dejar De los sueños acabaron Despertando sin desearlo Era mi última oportunidad Y aunque me lo propusiera Esta vez no era cualquiera Una forma nueva de lograr Nunca más lo olvidaré Cuando te necesité En tu cama me dejaste amor No me vengas a buscar No me vengas a buscar Eres mi única salida Siempre hay otra vez Siempre hay forma de recuperar Personalidad dormida Difícil de despertar Profundo es el sueño En que hoy estás Cartera envuelta Cartera envuelta en cuero Sin bolsillos que cerrar Ya no tienes nada que guardar Después de despertar Después que te despertaste Viste que todo guardaste Perdido mi posibilidad Nunca más lo olvidaré Cuando te necesité En tu cama me dejaste amor No me vengas a buscar No me vengas a buscar En tu cama me dejaste amor No me vengas a buscar No me vengas a buscar No me vengas a buscar Cuando te necesité Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.